Hola, ¿qué tal? Soy el profesor E. Zambrano de Cuarto A y estamos hoy día aquí para hacer la semana número 3 del plan educativo Aprendamos Junto en Casa del Subnivel Elemental. Actividad número 1. Portada de nuestro recetario de cuidados, cuidadosos y curiosos. Todo recetario tiene una portada y en nuestra portada vamos a explorar a identificar muchas formas. Vamos a elaborar un túnel kirigami. ¿Sabías que kirigami es una palabra japonesa que significa cortar papel dibujado con las tijeras? Materiales. Una cartulina formato A3. Si no las puedes conseguir, puedes unir dos hojas formato A4. También puedes utilizar cartulina, tijera, regla, lápiz. Ahora sí, empecemos. A nuestra hoja de papel bomb o cartulina le marcamos una línea en forma horizontal. Ese será el tope hasta donde debemos llegar. A nuestra hoja de papel bomb o cartulina le dibujamos seis rectángulos. Puedes hacerlo del grosor o el ancho que desees, dejando un centímetro o un dedo entre cada uno. Y finalmente cortamos teniendo cuenta que no nos pasemos de la raya la parte superior de arriba. Listo. Una vez recortado, abrimos y alternamos los rectángulos. Ten muy pendiente que debe quedarte seis rectángulos. Puedes abrirlo y ver a través de él. Ya tenemos listo nuestro túnel kirigami. Luego, viramos la hoja y al otro lado está pegada con cinta o con goma. Vamos a enumerar los rectángulos alternándolos. Ahora nos vamos a la semana tres de la guía. Vamos a la página número seis y vamos a escribir las preguntas que están ahí. Por ejemplo, la pregunta uno dice, ¿qué necesito para sentir que me cuidan? La escribimos en el número uno y así sucesivamente. Luego volteamos la hoja donde no hay cinta y donde no hay goma. Y levantamos el primer rectángulo alternándolos. Uno tras de otro. Si se te resulta muy difícil, coloca debajo de cada uno de ellos una regla, alternándolos como te dije anteriormente, para que no te puedas confundir y se puedan levantar de una manera fácil. ¡Wow! El trabajo está quedando excelente. Hacemos presión sobre la hoja o cartulina y podemos observar que atrás de ella están las preguntas que escribimos. Como ya sabes, toda pregunta tiene su respuesta. Puedes contestar con solo una palabra o con una oración. Puedes pedirle la ayuda a un familiar para que te escriba las preguntas y también la respuesta si es necesario. Puedes decorar a tu gusto la portada de tu recetario. No te olvides que si te olvidas de la pregunta, está hacia el otro lado. Y recuerda que las preguntas quieran hacia atrás y la respuesta hacia adelante. Comparte con tu familia la respuesta que escribiste. Juega y diviértete aprendiendo. No te olvides que el autocuidado es diario. Y esto implica cómo cuidar mi cuerpo, al lavarme los dientes, las manos y bañarme. Al comer saludable y al reconocer y cuidar mis emociones. Y eso es todo. Nos veremos en la actividad número 2 de la semana número 3.